Con alto y bajo sigue el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en el estado de Querétaro, ya que el sábado pasado se sumaron 135 casos nuevos de COVID-19 y para este domingo fueron 37 pacientes de nuevos contagios, por lo que iniciamos la semana con 5,957 casos acumulados. Este domingo fueron 37 casos de COVID-19. Se trata de 13 mujeres, desde los 27 años de edad hasta los 79 años de edad y de 24 hombres, desde los 23 años de edad hasta los 89 años de edad. La doctora Martina Pérez Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el estado, dio a conocer que se tiene con una sintomatología leve aislamento y manejo en su domicilio a 364 pacientes y 27 enfermos han sido trasladados a la Unidad Médica de Aislamiento COVID-19, al tiempo que 298 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 119 su condición de salud es grave y se han registrado 704 defunciones. Este domingo se dieron de alta sanitaria a 55 pacientes, con lo que se tiene un registro de 4,564 altas sanitarias médicas. En estos momentos es estos cinco grupos, desde los 25 hasta los 49 años de edad, son los cinco grupos donde se acumula un poquito más del 50% de los casos registrados, de esos 5,957 de estos confirmados. Y el grupo de 65 y más tiene en esta ocasión el 14,5% del total de los casos reportados. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.